Vamos a ver rápidamente las 5 cardiopatías congénitas que se presentan con usted en osis al nacimiento y que generalmente van a necesitar cirugía, cirugía pues poco de nacimiento o van a necesitar tener persistencia, persistencia del ducto arterioso, del ducto arterioso. Entonces ya en los siguientes videos vamos a ver en específico cada una de estas 5 patologías. Ahorita nada más va a ser como un esquema de cuáles son estas 5 patologías cianóticas al nacimiento. Entonces nos los vamos a aprender con las 5 T's. Entonces vamos a ponerlas. Primera T va a ser la tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot. Siguiente T va a ser la atresia de la válvula tricúspide. Atresia de la válvula tricúspide. Siguiente T va a ser la transposición de grandes vasos. O sea, la transposición entre la aorta y la arteria pulmonar. Siguiente va a ser troncus arteriosus. Troncus arteriosus. Siguiente va a ser retorno anómalo. Anómalo pulmonar total. Retorno anómalo pulmonar total. Y aquí están las 5 T's. Tetralogía de Fallot. Atresia de la válvula tricúspide. Transposición de grandes vasos. Troncus arteriosus. Retorno anómalo pulmonar total. Estas patologías se van a presentar con cianosis recién nacidos. Porque vamos a tener una derivación. La derivación va a ser derivación de derecha a izquierda. O sea, vamos a estar pasando sangre del corazón derecho, que contiene sangre no oxigenada, no oxigenada, al corazón izquierdo, que contiene sangre oxigenada. Y si pasamos sangre no oxigenada al corazón izquierdo, la sangre se va a pasar, sangre no oxigenada, va a pasar a la aorta y va a ser sangre no oxigenada. O sea, el paciente se va a presentar con cianosis. Cianosis. Desde que nace va a tener cianosis. Y pues obviamente tenemos que hacer reparación de estas anomalías. O sea, hay que hacer cirugía. Y para que sobrevivan estos pacientes, generalmente tienen que tener persistencia del ducto arterioso. Esto es, aquí está el corazón. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la arteria pulmonar. Está la arteria pulmonar. Y aquí viene la aorta. Los recién nacidos tienen una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Esta comunicación es normal. En el feto se cierra más o menos como dos o tres días después del nacimiento. Pero para que estos pacientes sobrevivan, o tenemos que hacer cirugía desde que nacen, o mientras hacemos la cirugía, tienen que tener persistencia del ducto arterioso. Para que tengamos sangre, sangre que pueda pasar, digamos, de aquí, de la aorta, la aorta, a la arteria pulmonar. Y no estamos pasando toda la sangre del corazón derecho al corazón izquierdo, y pasemos sangre no oxigenada a la circulación periférica. Ya en los siguientes videos vamos a ver cada una de estas en específico. Entonces, la mnemotecnia para acordarnos de que las derivaciones que son de derecha a izquierda, o sea, en donde la sangre pasa al corazón derecho al corazón izquierdo, como son estas, se presentan con cianosis temprana, o sea, cianosis desde que nace el bebé. Es chance, chance, right, right to left, left, present, present with early cianosis. Eso quiere decir que las derivaciones, chance son derivaciones, las derivaciones de derecha a izquierda se presentan con cianosis temprana. Entonces, R, R de right, left, R, L con early, aquí está primero la R y luego la N. Entonces, cardiopatías congénitas con cianosis al nacimiento van a ser las 5 T's, que es tetralogía de falot, a través de la bólula tricúspide, trasfusión de grandes vasos, truncos arteriosos, retorno anómalo polonar total. Y estas van a ser derivaciones de derecha a izquierda, que se presentan con cianosis al nacimiento. La mnemotecnia es chance, right to left, present with early cianosis, R, L, R, L. Y para que estos pacientes sobreviven, o tenemos que hacer cirugía, pues, desde que nacen, o cuando menos tienen que tener persistencia del ducto arterioso, este de aquí, en lo que hacemos la cirugía. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.